El gobernador del estado, Carlos Sano de la Torre, al encabezar la entrega del reconocimiento de validez oficial de estudios en técnico superior universitario a la Universidad de Nizán, reconoció la pertinencia de su oferta educativa para promover el desarrollo de tal talento que distingue a los trabajadores, técnicos, profesionistas e ingenieros de Aguascalientes, quienes conforman un equipo multicultural que cambia experiencia y juventud con el que esta empresa mantiene un liderazgo en México y en el mundo. Sostuvo que esa es la razón por la que esta empresa está conformada por uno de los equipos mejor calificados a nivel internacional y que es gracias a proyectos como este que consolidan una empresa de clase mundial para seguir siendo un ancla firme de nuevas inversiones en México y en Aguascalientes. El mandatario estatal señaló que el día de hoy Nizán, en sus dos plantas, brinda empleo a 8.600 aguascalienteses, así como seguridad económica y social a las familias y puntualizó que gracias a la diversificación productiva que ha detonado en la entidad se coloca como líder nacional en crecimiento económico y de generación de empleos, con más de 80.000 nuevos empleos formales que se han generado desde el año 2011. A su vez, Germán Alvarado Vega, subdirector de la oficina de promoción de APW y responsable de la Universidad Nizán, después de agradecer por el respaldo y apoyo para obtener la certificación a la carrera Técnico Superior Universitario en Mantenimiento, aseguró que se seguirá trabajando arduamente para poder obtener la validación de la segunda carrera Técnico Superior Universitario en producción, lo cual seguirá reflejando el alto grado de profesionalización que destacan a Nizán y a su equipo de trabajo. Con edición de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.